Miren, les explicábamos que el huracán pasará a 100 millas del norte del país. Dice la NOA que lo que usted ve en rojo aquí es el campo de acción de vientos y lluvias huracanados. Este campo rojo que usted ve aquí, si el huracán se convierte en categoría 3, estaría alcanzando gran parte del territorio nacional. Esté atento, es un fenómeno atmosférico de marca mayor y hay que preservar la vida. Primero la vida, que ningún dominicano o dominicana pierda la vida ante este hecho inevitable de la naturaleza. Miren, con relación al caso de Emily Peguero, yo quiero darle las gracias al Canal 11 por estas imágenes que ellos colgaron en sus redes sociales. Yo las voy a poner íntegras, pertenecen, les repito, al Canal 11. Le agradecemos a los colegas porque nadie más las tiene y nosotros tenemos que presentárselas al país. Esto pasó, oiga bien, el día que se le conoció la medida a la mamá de Marlon, a Merlin Martínez. Señores, miren el desastre de marca mayor de seguridad de ese destacamento de policías que estaba allí encargado de ofrecer seguridad a ese proceso. Atención, jefe de la policía. Esas situaciones no se pueden seguir viviendo en este país. Esto es un desastre lo que usted va a ver en su televisor. Yo lo voy a dejar íntegro. Ya no. Como sucedió. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el Palacio de Justicia de San Francisco. Compañeros del Canal 11. Como pueden ver a mis espaldas, han incendiado neumáticos por las cuatro esquinas. Los manifestantes indignados por el crimen que ha conmocionado todo el país. El asesinato de Emily Peguero. Precisamente por ese caso, en este Palacio de Justicia se conoce una medida de coerción contra Marlene Martínez, implicada supuestamente en el asesinato y posterior encubrimiento del cadáver de la jovencita que tenía cinco meses de embarazo. El comandante policial de esta plaza, Nelson Meléndez, advirtió que no permitirán que ocurra ningún incidente por estos disturbios. Bueno, no lo permitirá, ya lo tenía en la puerta. Las llamas arden. Además, hay mucho humo en esta zona. Un benaldecido ruso. Los manifestantes están más que indignados. ¡Ay! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Han comenzado a lanzar disparos. Lanzan disparos hacia dentro del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Mira, yo no tengo por qué dudar, bájalo Valoy, déjalo rodando Valoy. Yo no tengo por qué dudar de la palabra de la reportera que arriesgó su vida ante esta situación. Dice la reportera que habían disparos hacia el Palacio. Una. Sí. Dos. Ustedes ven en las imágenes que las gomas que estaba quemando el público enardecido que estaba allí, estaban en las mismas puertas del Palacio. Rompieron los cristales. ¿Cómo es posible que un... Sí, pero ¿cómo es posible que en un caso que tiene al país en vilo un procedimiento que hay que garantizar que se dé bajo estrictas medidas de seguridad, estos comandantes hayan permitido que le llegara el disturbio a la puerta de su... ¿Cuál es el Rooking? Aquí hay una cultura... Mire, aquí hay una... Le voy a explicar algo. Usted sabe que en ese momento quizá no es que había un vacío en cuanto a la... Lo había. No, no, le voy a explicar. Las imágenes lo demuestran, Julio. Sí, sí, sí. No, pero está bien. Cuando me refiero al vacío, me refiero al vacío de autoridad del nuevo director de la policía. No, no, del nuevo, no, de los señores que estaban ahí. Sí, pero déjeme explicarle cuál es la situación, o sea, desde lo que nosotros estamos acostumbrados aquí. Cuando hay un cambio de dirección en cualquier entidad armada, en este caso en la dirección de la policía, el director debe ajustar en el país completo y llevar su plan de acción para combatir los actos delictivos, ¿verdad? En ese momento se había registrado una especie de vacío porque no se sabía si sí o si no. Los comandantes hicieron lo que en sus manos estaba, no lo estoy defendiendo, ellos hicieron lo que en sus manos estaba dada la circunstancia. Julio, yo no comparto tu idea. Totalmente. Esto es un error graso de logística. Está bien, pero ellos hicieron lo que pudieron. Un error graso de seguridad. Oye, ellos hicieron lo que pudieron. Mira, Julio, te voy a poner otro ejemplo. Bájalo, Valo. Te voy a poner otro ejemplo. Mire, mire cuando llevaron a la señora que le dieron la pedrada, que no debió eso nunca haber pasado. Mire, mire lo que pasó. Mire el comandante, el comandante que estaba a cargo de eso. Atiende. Póngelo, póngelo. Acá me haya venido. Era un palillo que tenía en la boca, un palillo que usted tiene, comandante en la boca, un palillo. Usted estaba comiendo eso, ¿verdad? Sí, me he hecho a comer alimentación. Usted estaba comiendo, comandante. Y dando de instrucciones a la prensa y a su subalterno con un palillo en la boca. Venga, sácame de ahí, venga. Con un palillo en la boca. El comandante de un caso que tiene el país en Acua. Ese hombre no había comido en el dientero. Por Dios. ¿Cómo se llama él? Pero un comandante, un super... Un comandante también comen. Es un comandante. Señor comandante. Señor comandante. Se había comido el dientero, ¿eh? No, yo no estoy criticando que... Pero por Dios, señores. En un caso que tiene al país en Ascuas. Miren, espérense. Aguanta, dos segundos. Dame dos segundos, además. Bájale, dos segundos. Pero no es que coma o no, es el palillo. Un plato de pintura, ¿eh? Señores, no hay que tener dodeo de frente para saber... Mira cómo traen a la señora. Usted ve ese portón ahí. Ven, cámara, ven. Ven, cámara. Usted ve ese portón ahí. Es el portón de la entrada del Palacio de la Justicia, allá donde lo estaban llevando a Fiscalía, creo. A pie. Entonces, ¿por qué la llevan corriendo para que se le pegue una pedra? ¿Por qué ese vehículo no entró ahí? ¿Qué patán era que estaba en el medio? Y cuando suben allá arriba, entonces se encuentran con el comandante con un palillo en la boca. Claro, por Dios, señores. Un plato de friculación. Pero por Dios, un pacaso que tiene al país en Ascuas. Ruti, una pregunta. Usted me permite invitarle a un tour por la línea. Para que usted vea los destacamentos. El sargento en camisilla, una lavadora. Y el tipo con un palillo comiendo. Eso es algo normal. Perdón, 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 perdón. Una lavadora. Una lavadora ahí en el destacamento. Pero para qué. Ay, yo llegué ahí. Los hermanos de las fuerzas policiales del país. Los hermanos de las fuerzas militares del país. Somos hermanos. Claro. Compañeros. Vamos a prestar un poquito más de atención. Se les quiere. Chau sal para todos. No. No.